muy buenas gente volvemos con black desert en esta ocasión voy con un vídeo sobre dudas y comentarios que me han estado dejando en los diferentes vídeos estas dudas subsitan a diferentes jugadores en digamos en diferentes disciplinas del juego la mayoría están en están relacionadas con el desconocimiento o digamos son nuevos acaban de llegar tienen dudas otros jugadores quieren digamos comprobar si el juego está modificado con todas las actualizaciones que ha sufrido sea un ejemplo que me han estado preguntando si los truques oceánicos siguen siendo rentables siguen siendo rentables siempre que tengamos los equipamientos adecuados claramente si podemos estar en un spot durante cuatro o cinco horas pues nos servirá es una dinámica constante es una dinámica que nos da no sólo un capital sino nos da surtido de objetos los truques si los enfocamos al capital inmediato dan rendimiento que técnicamente es hacer las islas de uso inmediato las que tenemos a mano y patadas hacia hacia adelante a la siguiente rotación y después cambiar a la siguiente actividad que desarrollemos con notorio con con digamos de forma habitual grindear hacer life skills hacer eventos misiones lo que sea entonces sigue 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 siendo rentable pero tiene matices hay que tener unos buenos equipos y hay que digamos desarrollar esta disciplina en distintas zonas por ejemplo la isla de liya y la isla y la isla de bueno la zona de por eperia si sólo estamos trabajando en un territorio pues casi casi que puedes quedarte en un spot grindeando y simplificas parte de tu de tu tiempo además sacas capra sacas polvos sacas blackstone sacas elementos que se pueden vender y te puede salir la hora aproximadamente al mismo valor con la diferencia de que aquí estás smfk sacando íntegramente capital y corvario mientras que en spots está sacando surtido de objetos eso cada uno lo tiene que valorar otros jugadores me han preguntado cómo se obtiene vamos aquí cómo se obtienen las embarcaciones esto es una pregunta de jugadores nuevos que tienen la duda de cómo se consiguen estas embarcaciones bien para esto nos vamos a ir a mi canal y en este canal vais a encontrar guía de trocadores en la sección de listas en la sección de listas vais a encontrar una serie de vídeos que os van a encaminar a qué partes son importantes de los trueques cómo potenciar la life skill de truques oceánicos qué islas hacer qué islas dejar cómo digamos navegar qué barcos utilizar qué son los carracks y luego finalmente aquí producción del carrack que en este vídeo muestro el proceso completo de elaboración de un barco de principio a fin black desert producción de carrack hay más vídeos sobre la producción de carrack no donde no es el único vídeo pero este es bastante extenso y lo lo hago sobre la marcha por supuesto que hay vídeos por ahí bastante más elaborados de eso no tengáis duda alguna más dudas que subsitan es si con las actualizaciones actuales el digamos que han cambiado las rutas de trueques oceánicos no seguimos con la misma configuración denominada rutas de confianza en eso vamos a aquí vamos a ver vamos a ver si el sistema me da venga hombre en serio esto es un clásico en vez de una o pones una y por ejemplo y ya te está fastidiando bien black desert las rutas de confianza black desert repaso rutas de confianza ponéis esto en el buscador y ya os salen estos resultados black desert ruta de trueques cuánto se tarden a hacer una ruta no sea muy bien una hora veinticuatro pues muestro todo el recorrido con un cronómetro vídeo guía de barter bueno vídeo guía de power level de entrenamientos bueno técnicamente estos estos tres vídeos aquí son los importantes que deberíais ver todo esto está en mi canal entonces vais a mi canal vais ojeando y vais a encontrar vídeos que os dan matices de muchos aspectos y en cuanto a los a los vídeos de trueques oceánicos y de carrax hay una gran cantidad y son extensos son muchos vídeos son con una información útil y además una estrategia de desarrollo no quiere decir que os voy a poner aquí una lista llena de datos una unas gráficas con porcentajes con cantidades no técnicamente es un criterio que o adoptáis o simplemente conocéis para adecuarlo a vuestro modo de juego recientemente me han preguntado también en otro tema es si tengo una guía de una guía de caza con arca bueno con rifle de francotirador de marley no de ese tipo de guías no tengo ninguno tengo unos cuantos unas cuantas guías interesantes pero de francotiradores no tengo ninguno francotirador la única diferencia que tiene de caza con arcabús es que el arcabús tiene una frecuencia de disparo una frecuencia de daño y en base al esfuerzo que es un x esfuerzo nos da una proporción de carne bien el rifle francotirador tiene una proporción un poco mayor porque tienes que dar varios impactos porque tienes que apuntar porque tienes que moverte hasta el objetivo que está distante y la proporción de esta práctica es muy es más elevada según tengo entendido que la cacería con arcabús no sé qué life skill es la que afecta me explico cuando vamos a hacer recolección por ejemplo de agua entra en juego el factor agua cuando vamos a por a por cacería con arcabús entra en factor caza no entra recolección es una cosa un poco extraña vamos a activar una recolección porque vamos a extraer carne pero se va a activar caza así que la life skill predominante es caza cuando vamos a hacer arcabús no se activa caza perdón arcabús no cuando vamos a ser francotirador no se activa caza se activa recolección y ahí el que de la cuestión os lo voy a detallar de la siguiente manera primero necesito esta proporción de carne cuando vamos a cazar un lobo con arcabús un arcabús convencional un arcabús llamémoslo os lo pongo en pantalla y así entramos en contexto arcabús aquí tenemos arcabús es de principiantes aprendices están lo que nos interesa es el bueno el bueno es el de maestros que es este el arcabús de maestros pero para utilizar este antiguamente tenías que ser artífice 10 y parece ser que se sigue conservando esta condición y el daño que inflige es de mil seiscientos cincuenta cuando usamos este arcabús para cazar lobos la life skill predominante es caza tal cual es esta life skill esta life skill dice que recarga tres balas pero en gurú recarga cuatro aprendemos más nos vamos a caza donde está aquí y nos dice que daño acumulado se obtienen recursos inusuales con cierta probabilidad daño acumulado del 1 por ciento al 40 por ciento tal cual daño acumulado del 80 por ciento más no se obtienen recursos adicionales daño adicional del 41 al 80 en algunos monstruos se puede obtener recursos inusuales con una cierta posibilidad se obtienen carnes sangres y pieles adicionales con una cierta probabilidad entonces yo comprendo que cuando usamos el arcabús se activa esto conseguimos una cierta probabilidad el daño acumulado lo dice pero yo tengo aquí un pequeño problema aquí está no cocina aquí caza aquí dice que en el caso de cazar con rifle francotirador la obtención de recursos inusuales no se ve afectada por la maestría de casa sino por el daño acumulado en cada parte del monstruo atacada además algunos recursos inusuales se obtienen con una determinada probabilidad y cantidad independientemente de tu nivel de maestría en caza y el daño acumulado lo comprendéis técnicamente cuando usamos el arcabús se activa esta life skill y se obtiene la primera el primer renglón si tu maestría en caza aumenta se lee ahí debajo de probabilidad de obtener objetos al despezar maestría 500 maestría 100 maestría 200 maestría 300 dependiendo tu nivel de maestría sacarás un rendimiento u otro pero cuando usamos el el rifle de francotirador no se activa la life skill de caza pero han puesto la leyenda aquí aunque no compete y la leyenda explica que dependiendo la zona de impacto vais a recibir más o menos recompensas no sé cuántos impactos hay que darle a una criatura para para liquidarla para fulminar la el caso es que no se activa caza se puede activar la bonificación por los impactos realizados y potencialmente recolección y recolección obligatoriamente tiene que activarse sí o sí porque vais a recolectar la criatura así que seguro que se activa recolección y encima se puede se puede activar el porco spin entonces esto para jugadores nuevos no es que sea del todo adecuado no es una life skill adecuada esto es una life skill intermedia tirando avanzado porque además hay que tomar en consideración que necesitáis ciertas mascotas por ejemplo la mascota porco spin que tiene una pasiva con la finalidad aquí la tenemos de activar el doble el doble drop dónde está el doble drop aquí esto habilidad especial recolectar detectar no venga hombre serio dónde dame la instrucción dónde está aquí está básico adquirir cada 27 habilidad especial obtención de objetos por recolección plus traducido que recoge el doble que si te tocó una sangre y se activa el porco spin pues recogiste dos sangres pasa lo mismo con las carnes que cogiste 25 carnes si se activa el porco spin recoges 50 así sin más entonces claro empiezas el juego no tienes el porco spin te lleva un tiempo conseguirlo porque se consigue por eventos se consigue por regalo o lo compras uno u otro entonces hay life skills que van por orden esto lo expliqué en un vídeo lamentablemente son de esos vídeos que quedan atrás y no sabes en qué momento ni en qué punto está tendré que hacer un remake de ese vídeo hay life skills que se desarrollan en puntos determinados del juego por ejemplo la pesca es la última de las life skills es la última de todas porque necesitamos un personaje con el máximo slots los más la máxima capacidad de slots un personaje con la máxima capacidad de peso posible la que le podamos introducir por compras de loyalties algunas ofertas y con todo este conjunto de beneficios capacidad de carga más slots y pergaminos de estos de si lo diré de life skills para ganar extra de la life skills ir a pescar con un nivel adecuado pues con este conjunto de disciplinas vamos a ir a hacer pesca como dios manda si empiezas desde cero el juego y empiezas a moverte por el mundo y empiezas a pescar aquí allá vas a estar pescando quemando tiempo en niveles muy bajitos entonces es mucho mejor esperar un poco más para estar mejor preparado tener mejores equipos por ejemplo joyería de manos suficientes slots de inventario capacidad de carga tener pergaminos que te permitan pergaminos como este que te permitan pushar la life skills mientras estás desarrollando para conseguir un nivel adecuado y pronto ya meterte en la dinámica constante de pesca antes de la pesca dato importante hay que tener como os digo los 190 slots cierto nivel de capacidad de carga hay que tener algo de joyería de manos porque creo que él la pesca le afecta a la maestría si desde luego que si donde está la pesca 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 aquí si aquí le afecta 1200 son más dice que el nivel de pesca con arpón más 3 de esa parte no lo pillo objetos y peces codiciados 1% aumenta a más maestría la rareza de los peces y luego necesitáis un carrac que esto no es no es capricho esto es simplemente una visión técnica el carrac tiene 40 slots en este caso 40 slots que son potencialmente 40 pescados más y te permite una gran movilidad y esta movilidad se traduce en que vais a poder ir de spot a spot existen unos spots unos spots que son los llamados puntos gaviota los puntos gaviota que lo cierto es que no veo ninguno por aquí hace mucho que no veo ninguno tú vas navegando y ves una bandada de gaviotas donde hay gaviotas verás una zona agitada significa que ahí afloran los peces y es un buen punto de de pesca son puntos no agotados son puntos que no están sobre explotados puedes ponerte a pescar allí y tiene una muy buena tasa de de pesca más o menos un pez cada 40 segundos aproximadamente a tomar en consideración también que si lo dejamos totalmente fk se tarda en pescar un pez en tres minutos si no recuerdo mal o minuto y medio hay mascotas que reducen el tiempo de pesca como por ejemplo la marmota esta de aquí vamos a ver si le puedo bueno aquí lo dice tiempo de pesca automática 1 significa o sea tipo de pesca automática baja significa que si lo dejáis afk desde tres minutos puede que esté dos puede puede que uno y medio no sé la proporción pero este bicho reduce la duración en pesca totalmente fk insisto en pesca fk luego tenemos también por ejemplo la silla de pescar la silla de pescar silla silla de pescar aquí esta silla nos reduce el tiempo de pesca automática o sea la silla tiene durabilidad y afecta a la fk dato a tomar en consideración y luego si te da maestría a todo esto yo cogí todos no 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 los cogí todos me distraído con la charla y no hice lo que tenía previsto hacer pero bueno no importa vamos para allá entonces como veis la pesca es la última de las life skills por el conjunto de preparaciones previas que requiere pero no es la única hay otras life skills que requieren orden por ejemplo antes de cocinar es importante alcanzar aproximadamente entre maestro 15 grudo de elaboración de esa manera te garantizas que cuando vayas a cocinar en los subproductos que haces con el con elaboración simple que lo hace el personal el personaje o secado o mezclar o machacar te garantizas que cuando estés machacando cuando esté secando al tener un alto nivel de elaboración vas a sacarle el máximo jugo a esos materiales en la máxima productividad una vez que tienes esos subproductos ya entonces si empiezas a cocinar y ya pasas de su producto a producto final y antes de cocinar como os digo hay que pushear la life skill de elaboración todo tiene un orden para eso tendría que hacer un vídeo en concreto elaborado y detallado sobre cuáles son los orden del orden correcto de las redes skills cual no tocar porque vais a perder tiempo vais a quemar tiempo y hay pormenores a tomar en consideración como por ejemplo hoy en día no es recomendable preparar múltiples alters en distintas life skills porque dentro de un tiempo van a unificar todas las life skills hoy en día cada personaje tiene su propia profesión pero el juego está simplificándose y la próxima simplificación pendiente es que las life skills ya no van a ser de los personajes que es lo correcto que no sean de los personajes va a ser de la cuenta que es lo correcto porque si yo en este preciso momento quiero elaborar elegiré las mejores condiciones para elaborar elegiré a un personaje de por ejemplo life skill me he sobrecargado no entonces por qué no activas el turbo bueno en fin cosas del mundo moderno elegiré un personaje de de gurú de elaboración para poder hacer la elaboración con la mejor prestación posible pero eso me obliga a cargar al personaje que tenga esa life skill por qué si yo realmente soy gurú 46 porque tengo que hacer switch a un personaje a porque soy gurú 46 en ese personaje pues lamentablemente es trampa no porque el gurú es gurú de cuenta es toda la cuenta tiene el servicio de elaboraciones de gurú ese es el enfoque entonces la desarrolladora ha optado por simplificar todas las life skills en una y todos los personajes tendrán la misma life skill porque teóricamente es life skill a cuenta ya no es life skill a personaje eso es un detalle a tomar en consideración así que bien si optáis creo que me desviado si optáis por hacer life skills recomendable esperar a que haga el vídeo de los órdenes concretos aunque ya los he comentado pero están entremezclados con una gran cantidad de vídeos en cuanto a los arcabuses y los rifles de francotirador ese es el concepto que os estaba explicando cada arcabús tiene una finalidad siendo los de francotirador los que mayor índice de beneficio dan a circunstancias de que están más están potenciados los drops se obtienen más resultados de carbear de una montura o sea perdón de una criatura eliminada por el francotirador que por una criatura eliminada por un arcabús esos son términos de juego lo hicieron de esa manera sin embargo los la cacería con francotirador es un proceso lento así que cada uno decide en qué calidad es quiere jugar algo más rápido algo más lento algo más pensado entra en juego también el papel de la energía si no tenéis depósito de energía suficiente 100 200 pues poco vais a ir a hacer vais a ir carbear 150 200 lobos y os quedasteis sin depósito de energía y encima hay distintos spots para visitar normalmente los jugadores visitan este que es el de los arces de ebelia pero según tengo entendido en ampu hay uno muy bueno que da mayor rendimiento lo que yo no sé es exactamente en dónde está porque yo no desarrollo esta disciplina sé que está aquí en ampu pero no sé en detalle cuál es el spot no lo veo quizá no lo he descubierto quizá esté aquí en la neblina no lo sé eso ya lo tengo yo que estudiar en detalle en otra ocasión el caso es que está por aquí ya daré yo con con este spot y lo detallaré en el vídeo per se sobre el orden de las life skills aún así como sigo dando unos días para darle una vuelta prepararlo bien para que sea entendible a más preguntas siempre vienen preguntas que si marineros que si rutas de confianza cómo podemos optimizar mejorar las embarcaciones voy a hacer una cala porque este barco está a dos pasos de quedar sin gasolina seguimos con las mismas condiciones actualmente el juego se actualiza con eventos y con simplificaciones nuevos contenidos se los reservan para eventos muy concretos fechas muy concretas y momentos puntuales en los que les viene bien ese empujón digámoslo de esa manera en cuanto a lo que están haciendo en la actualidad es simplificar y meter eventos eventos que nos mantienen ocupados como por ejemplo los símbolos de cariño evento reciente reunimos unas monedas mientras grindeamos y cuando ponéis el cursor encima estas monedas ya te especifican perfectamente qué recompensas te dan en mi caso yo adquirí slots de belia que la uso me resulta súper útil voy a recoger estas platas belia porque uso ese almacenamiento para el almacenamiento mix uso ilia eso fue una pasada porque 8 slots ahí ya se agradece ilia no puede llegar a 190 slots no tiene la capacidad técnica no tiene suficientes talleres mientras que todos estos talleres deberían tener por ejemplo almacén pero grande porque ahora los tiene pequeños los tiene de uno y dos huecos vamos a enseñar aquí este es de un hueco ya me dirás tú un hueco o dos huecos que en realidad son cinco huecos bueno nivel 1 son tres huecos pero bueno ya me entendéis en qué dirección va esto tú lo compras todo y tú acabas con 116 slots pero aquí hay 16 slots que los compré yo por eventos son obligatoriamente no hay forma de ampliarlo con dinero que yo sepa a ver que yo sepa se puede ampliar con dinero no se puede ampliar con dinero esta esta city bueno a menos de que vaya en persona al almacén y aquí aparezca la más que eso ya no lo sé esta city se amplía a base de comprar esas casitas y después los eventos nos ofrecen más slots para esta isla mientras más slots más objetos level 5 que es una cosa que interesa porque una parte se vende pero hay otra parte que se almacena esa que se almacena se intercambian por lascas piedra de saloca brillante o por corvarios entonces bueno yo amplié belia amplié liya y la tercera opción que no me gustó pero bueno es que no había otra había tres opciones había que elegir las tres era ampliar nampu con 8 slots y digo yo pero para qué me interesa nampu con 8 slots si total grave grave el problema de espacio no lo es es molesto black desert tiene poco espacio pero yo me las apaño pero 8 slots aquí hubiese preferido para ilia pero con mucho la isla de ilia pero no fue posible así que sólo un paquete y ya está hay más recompensa junto con los símbolos del cariño y hay recompensas que no recomendaría como por ejemplo los recuerdos de artesano las crones y así lo diré la los recuerdos de artesano las crones los refuerzos de encantamiento tampoco son súper útiles hay varios objetos de la lista que yo omitiría coger me explicó pero como potencialmente todos grindeáis y está reviviendo sellos en una cantidad alta vais a quedaros con excedente vais a quedaros con más si lo diré más sellos de lo que podéis comprar así que potencialmente lo vais a comprar todo técnicamente vais a comprar la lista entera es un intercambio por por cada sección o sea que no podéis coger dos cofres brillantes para ampliar el y ya no podéis coger ciertas cosas de la lista pero hay otras que si podéis coger me explico más de una vez pero hay otras cosas de la lista que son interesantes aunque hay otras que no los hay que evitarlas las encantamiento prioritariamente hay algo de plumas también que eso viene bien entonces como veis todas estas dudas son dudas de jugadores recientes nuevos que para ellos ya se ha creado vídeos se ha creado listas que les van a venir bien así que indaguen en los vídeos del canal cuáles puede interesar que entiendo que están buscando una información hiper concreta realmente si a ti te dicen si dices tú por ejemplo quiero ir a matar a abel pero quiero ser piloto de mi propio barco y yo con mi barco y entonces tú le especificas el tiempo que le va a llevar si le vale la pena hacer esa inversión de esfuerzo y si no preferir invertir ese tiempo en otra línea del juego para generar progreso entonces claro no es quiero ir a abel con un barco a quieres toma aquí está la guía fábrica del barco no es los pormenores es lo has analizado lo ha sopesado quizá un barco es mal ejemplo hay otros pero bueno este es el que he sacado quizás inviertes en sacar el barco te cansa pronto porque al final no soportas la ingeniería de trocar con barcos y te auto disuades o sea abandonas la idea y posiblemente incluso hasta el juego entonces yo comento estrategias del propio videojuego para crear un criterio de juego y que la gente pueda sobrevivir a black de ser más o menos en ese sentido mi recomendación es que este tipo de contenidos no no se desarrolle no es necesario si lo quieres para cosas puntuales por ejemplo ir a abel pues carajo dos meses haciendo un carrack para ir a matar a abel dos días por semana pues ya te tiene que gustar bastante ver más que el barco si vas a hacer truques necesitas un carrack del caballo eso ya no sé ni 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 se estima es así punto quieres hacer truques necesitas el carrack del caballo punto no hay más no hay término medio eso es así y punto que quieres realizar pescas pescas en alta mar bueno resulta cómodo como se explicaba hace un momento que puedes tener los ciento y pico slots que puedes tener la pecera que sac nos la detalle antes voy a mostraros la pecera y puedes utilizar el almacenamiento de los barcos esto es claro todo eso tienes tenéis que sopesarlo de si os vale la pena decir le vais a sacar rendimiento a estas máquinas y dirigir esfuerzos en esa dirección igualmente los barcos al igual que un buen caballo es parte del equipamiento esencial de black desert de los jugadores de black desert hay que tener un buen caballo hay que tener un buen carruaje y un buen barco hasta que saquen una avioneta pues barcos carretas y caballos por lo demás no se me ocurre nada más inmediato que me hayan preguntado me han preguntado si si las rutas de confianza han cambiado con las actualizaciones del juego por suerte no seguimos con los mismos parámetros de juego seguimos con las mismas y las interés que son unas muy concretas seguiremos haciendo recargas que es lo que habéis visto durante el vídeo como he ido haciendo recargas es lento y estedioso pero lo bueno es que estas recargas al ellos la desarrolladora haber ampliado la cantidad de tics por isla la cantidad de unidades de esto que nos llevamos es una cantidad bastante aceptable esta cantidad que estáis viendo son 30 me va a permitir hacer tres islas tanto ahora como en un futuro me permitirá tres islas o sea hacer los trueques de tres islas técnicamente es eso así que por lo demás creo que no me dejo nada en el tintero espero que esta información os haya sido de utilidad tampoco quería hacer un vídeo demasiado extenso intentó dentro lo posible sacar vídeos pero con los horarios me resulta complicado mis horas de trabajo y demás intentaré encontrar el equilibrio del correcto equilibrio para poder sostener la dinámica de ir haciendo vídeos sobre black desert para guiar a jugadores en diferentes criterios sin embargo es importante que toméis algo en cuenta no hago vídeos de análisis de contenidos futuros o actualizaciones o eventos más bien voy desarrollando la partida de black desert y voy relatando más o menos el enfoque recomendado para sobrevivir a black desert esa es la idea que sobrevivas que aguantes el año que te vuelvas un highlander y que continúes hacia adelante una guía sobre un contenido una nota al parche pues eso no te va a mantener vivo en el juego no podría así que lo que yo hago es crear criterios estratégicos que les sean útiles a los jugadores para poder darle forma a su partida dato importante la forma es arbitraria hay jugadores que jugarán de una manera hay otros jugadores que jugarán de otra pero lo interesante está en que si les transmites un criterio puede que ese criterio les sirva una parte otra no la desechen que tengan que presten atención a partes del juego que antes no le prestaban atención y a la larga mejor en su calidad de juego más o menos ese es el enfoque ese es el objetivo espero que os haya sido de utilidad de este vídeo lo vamos a dejar en este punto yo ya voy recogiendo por hoy que tengo muchísimo trote desde muy temprano continuaré con temas que tengo pendientes de tocar pero ante todo como os digo es importante que comprendáis que independientemente que ahora estáis buscando dinero como si hubiese un mañana y es toda vuestra meta llega un momento del juego que el dinero es superfluo se va acumulando tú vas jugando se va acumulando tú vas haciendo eventos se va acumulando y es una dinámica constante hasta el punto en el que ya el dinero pasa un segundo plano porque ya no lo utilizas para ni hacer mejoras ni equipar alters técnicamente así que el dinero se acumula hasta que sale un nuevo contenido que requiere una enorme inversión con vamos cosas que han pasado en los por ejemplo las armas astros oscuros 100.000 millones pues una de esas en el suelo no la vais a encontrar la vais a encontrar potencialmente en un tubo roto o en un pedazo de tubo contra la pared y más o menos pues ese es el enfoque así que bueno vamos a dejar en este punto espero que os haya sido de utilidad y hasta el próximo vídeo